Ingresa junto con el cliente una persona, que al propietario le pareció que era una persona a la cual él estaba esperando para cerrar una transacción, hacer unos papeles, y le exhibe un arma y le pide el dinero. Le entrega el dinero que tenía en un cajón y bueno, los conduce a todos a un baño, quedan ahí, el delincuente cierra la puerta, no con llave porque no tenía llave la puerta, o sea, baño y se lleva el dinero y celulares de los empleados. ¿Cuántas personas había en las que venían en ese momento? Cuatro o cinco personas. ¿Y pudo reducirlas a todas con facilidad? Sí, 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 aparte el propietario le dijo que se quedara tranquilo, le dio el dinero y bueno, yo mismo lo fui llevando para el baño para que la persona esta se fuera. ¿Cuánto dinero se llevó? Aproximadamente mil, mil cien pesos. Estaba cara descubierta. Y hay detalles que no voy a brindar por la investigación. ¿El nombre del damnificado? Pilitz. Es el propietario del escribanero. Es el propietario del escribanero. ¿Le vio cara conocida? ¿Puede haber sido una persona que haya estado en el lugar? Hay detalles que yo no puedo dar para no intercursar la investigación.